Ahí Oye, Barack Obama Dame razón de la visa De mi compadre Demo Te entendí, bojada Yo no canto mucho, pero algo sé Un burro llamado Demo Que soñaba con viajar Irse para Nueva York No lo pudieron llevar Le enseñaron el good morning Pero nadie le entendía Y también el how are you Rebunaba todos los días Y el burro se imaginaba Corriendo en la Casa Blanca Qué raro que se quedara Si el burro tenía palanca Y qué raro que se quedara Si el burro tenía palanca Y Demo quería conocer a los gringos Hizo todo lo posible y no fue Pero Obama le negó hasta la misa Y Demo le rebunaba en inglés Pero Obama le negó hasta la misa Y Demo le rebunaba en inglés Y él quedó un poco aburrido Con el corazón partido Ya tenía su burra gringa Que en él se había conocido Ya tenía su burra gringa Que en él se había conocido Oye Guachurtey Este es puro inglés burrero Mi hermano ¿Dónde están los chambiesistas? Arriba, arriba Oye 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 Joaquin Samuel El coach Y en mi valle Los niños Quique Jaimito Y Mauricio Andrés Chamecitas 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 Pasaba chupando sol Y lo que Demo quería Irse para Nueva York Obama llegó a Colombia Obama llegó a Colombia Y lo saludó sin pena Pa' que le hiciera el favor Darle su visa y tenerla ahí Se la pasa rebuznando todo el tiempo La burrita gringa siempre lo llama Dice que es un burro que es muy apuesto Y en toda Colombia ya tiene fama Dice que es un burro que es muy apuesto Y en toda Colombia ya tiene fama Y Demo quería conocer a los gringos Hizo todo lo posible y no fue Pero Obama le negó hasta la visa Y Demo le rebuznaba en inglés Pero Obama le negó hasta la visa Y Demo le rebuznaba en inglés Ahora lo que Demo quiere Pide una camioneta Quiere ir a Cartagena Pero en una cuatro puertas Pide puro concentrado No quiere comer la hierba ahí El burro se imaginaba Corriendo en la Casa Blanca Que raro que se quedara Si el burro tenía palanca ahí Que raro que se quedara ahí Si el burro tenía palanca ahí Me dejaron Silvio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!